Dos cosas que considerar si estás pensando en comprar una casa. ¿Para dónde crees que los precios vayan en un futuro? ¿A un año? ¿Tres años? ¿Cinco años? ¿Diez años? ¿Dónde crees que están los precios de la casa? ¿Menos de lo que están ahorita o más? Esa es la primera pregunta que tienes que hacer. La segunda pregunta sería, ¿para dónde crees que la tasa de interés vaya? En mi opinión, la tasa de un futuro va a bajar, la tasa de interés. Pero bueno, ¿para dónde crees tú que va a ir la tasa de interés? Aquí hay tres escenarios que podrían pasar. ¿Compras ahorita? ¿Qué pasa si compras la casa ahorita y la tasa de interés se mantiene fija? Bueno, felicidades. Estás comprando al precio de ahorita, no a un precio más alto, al precio de ahorita, y la tasa de interés no cambia. Excelente. Felicidades. ¿Cuál es otra segunda opción? Compras ahorita y la tasa de interés baja. Felicidades. Tienes la opción de refinanciar. Estás comprando la casa a un precio bajo, ¿verdad? Y tienes la opción de refinanciar cuando la tasa de interés cambia. Y por último, la tercera opción es compras ahorita y la tasa de interés sube. Excelente. Compras es el mejor momento cuando el precio de las casas son menos, y estás comprando cuando la tasa de interés es menos, asumiendo que la tasa de interés nunca va a bajar. Entonces, estas son cosas que considerar si estás intentando comprar una casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!